Bueno, hoy, fíjense, hubiese cumplido 94 años Juanito Valderrama, así que desde este programa le queremos vendir un pequeño homenaje, pues recordando a ese gran artista jiennense que fue desde luego único, uniendo, o fusionando, mejor dicho, el flamenco con la copla. Vea. Y yo soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra, y traigo a esta tierra, en mi pecho de cantarte con la alegría de España, por mi patria y con mi novia, y mi viviente es ahí, y mi rosario de cuentas, yo me quisiera morir. I, 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 I La línea de Natalia, ¿os imagináis que Juanito hubiera pillado la orquesta, hubiera estado en los tiempos de la orquesta, se llama copla, lo hubiera hecho? Totalmente. Pero los acompañantes musicales primero de la canción o de la copla eran un poco así de aquella manera. No se bajó del escenario nunca, estuvo ahí hasta el final siempre cantando, afortunadamente. Yo me honraba con su amistad y nunca le vi enfermo en un escenario y también le dolería la cabeza y tendría dolores de aquí y de allá, pero sin embargo pisaba el escenario y era Juanito Valdar. Dicen de él que es el primer cantautor español, ¿estáis de acuerdo con eso? Bueno, quizá en el género de la canción española de la copla y del flamenco también, sí. Muchas de las cosas que cantaba, quitando a Quintero León y Quiroga y otros autores, las escribía él en colaboración con el niño Ricardo, guitarrista, por tanto tenía un mérito excepcional. Sin embargo no estaba reconocido como tal, no estaba reconocido como el primer cantautor en España, tengo entendido. No, bueno, es que el tema cantautor no se empleó para los artistas de copla. En aquella época, ¿verdad? Pero era otra pasta de artistas, eran gente hecha desde muy pequeñitos, con todos los escenarios, en todas las condiciones posibles y eran unos artistas tremendos. Bueno, pues no se me ocurre nadie mejor para hablar de Juanito Valderrama, perdón, que con el gran amor de su vida, Dolores Abril. Muy buenos días, Dolores. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos, porque hoy es un día especial, me imagino que la ausencia de Juanito hoy como que se lleva un poquito más cuesta arriba, ¿verdad, Dolores? Pues sí, hoy hubiera cumplido 94 años. Si viviera, 94 años cumplía hoy. Y ya hace, perdón, Natalia, seis años que se nos fue, ¿eh, Lola? Hace seis años, hijo. Eres Diego, ¿verdad? Soy Diego, es Diego Gómez, el que te acaba de hablar, Dolores. Y es que Juan la llamaba siempre Lola. Lola. Sí, 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 es verdad. Hombre, si eres amigo de la familia, pues por supuesto. ¿Qué sientes cuando, por ejemplo, ves a los concursantes de Se Llama Copla, que siguen siendo auténticos fans de Juanito Valderrama, que lo admiran, que no pasa el tiempo por la figura del artista, que sigue siendo un referente, Dolores? Es lo bueno que tienen los artistas grandes, que cuando se van no se van del todo, porque queda su trabajo y siempre hay gente que le gusta y que lo sigue y que lo imita y que eso es muy bonito. ¿Cómo vas a pasar el día hoy, Dolores? Me imagino que acompañada de tu familia, ¿no? Pues mira, estoy convalesciente de una operación. De verdad, es verdad, sí. Ay, no lo sabía. Me acaban de operar de una rótula en la pierna izquierda, en la rodilla, y por lo tanto tengo que pasarla en mi casa porque no me puedo mover. Pero normalmente es un día más en la casa, de tristeza, porque todos los días yo me acuerdo de él y cada segundo. Pero hoy, casualmente, pues era el día que cumplía años. ¿Qué? ¿Te quiere hacer una pregunta, Diego, Dolores? Lola, a ver qué te dice el título de este espectáculo, te digo el año, 1954, Mi vida es el cante. Pues el año que me contrató. Ay, donde surgió el amor, ¿no? Ahí surgió el amor entre Juan Valderrama y Dolores Abril. ¿Qué es lo primero que recuerdas cuando lo viste, Dolores, cuando lo conociste? ¿Cómo surgió esa chispa? Lo conocí porque me contrató a mí para sustituir, porque Adelfa Soto se fue con sus padres, que estaban haciendo una gira por la parte de Málaga y les iba muy bien. Y él necesitaba una cancionista, que era imprescindible en aquellos espectáculos de variedades. Sí. Y entonces yo tenía un espectáculo de gente joven en el Teatro Calderón de Madrid y ahí me vio y me contrató. Que se llamaba antes como ella se... Un contrato que duró 50 años. Lolita Caballero. Lolita Caballero, sí, Diego, tú lo sabes bien. Qué bonito suena el término cancionista, ¿verdad? Porque ya no se escucha eso. Ya no se escucha eso. Ima, ¿quieres hacer una pregunta? No, decía Dolores, buenos días. Soy inmaculada. No, iba a comentarle que antes, hablando de que Juanito aguantó hasta el final porque eran artistas de otra raza y al nombrar Adelfa Soto me has recordado que pasó igual con la niña de la puebla. O sea, eran artistas que vivieron durante toda la vida en el escenario y murieron casi en el escenario, ¿verdad? Sí, son artistas que son irrepetibles y cuando sale un artista así, pues dura toda la vida y en el recuerdo de la gente sigue durando. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu marido, de Juanito? La bondad que tenía. La bondad. Lo buena gente que era. Lo buena gente. Y además, Juan, es curioso como gracias a los discos, a las actuaciones televisivas, a las películas, artistas como Juan son siempre omnipresentes. O sea, la gente, yo me lo creo, yo creo que Juan Valderrama está ahí, que el día menos pensado va a pasar por Málaga o por Sevilla. Parece que nunca se ha ido, ¿verdad? Tiene toda la razón. Bueno, pues Dolores, muchísimas gracias por atendernos. Un beso enorme a tu familia. Recupérate pronto. De la rodilla, de la rótula. Y que ya sabes que esta es tu casa y encantada de saludarte. Un beso fuerte. Un beso. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Para ti, para todos. Gracias. 94 años hubiese cumplido hoy Juanito Valderrama y este es el pequeño homenaje que ha querido hacer este programa. Un beso fuerte.